Nuestros reporteros al día están siempre al pendiente de lo que sucede en las calles de La Paz y en todo el país. Y les agradecemos por enviarnos siempre su material a través de nuestras líneas habilitadas a las 24 horas sobre el accidente que nos reportaba Víctor Hugo Rojas. Miren las imágenes, por favor. Este es el momento preciso del accidente. Mire cómo el vehículo, ahí al fondo se puede apreciar, impacta de inmediato, alta velocidad. Vamos a repetir una vez más, hay un hombre que se encuentra caminando y el vehículo impacta de esa forma contra el muro de ese lugar. Y ese hueco que nos mostraba Víctor Hugo Rojas es justamente el que se ha... Sí, 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 el que se ha conocido después de este impacto tan fuerte que hay. Es una vivienda, es un muro, el que ustedes pueden apreciar una vez más. Le mostramos, mire cómo queda el vehículo y el señor que está al frente de Verde cruza de pronto para saber si había alguien. Comienza a correr para ver si es que alguien se encontraba al interior o cuántas personas alguien se encontraban al interior de este vehículo. Hay otra persona que también se salva casi por milagro. Cuando usted ve una vez más las imágenes se va a percatar de que a la derecha, en la parte superior, hay una persona con dos bolsas y que está muy cerca, muy, muy, muy cerca en el momento del accidente de que pudo haber tenido otra, otro su destino, otro pudo haber sido su destino. Mire, por favor, en la parte superior, está caminando esta persona. ¡Ay, Dios mío! Salvado realmente, milagro. Son las imágenes que han compartido con nosotros nuestros reporteros al día, que están en cada uno de los puntos del país. Siete de la mañana con 56 minutos. Les agradecemos por enviarnos estas imágenes a nuestros números de teléfono habilitados las 24 horas. ¿Me confirma si retornamos con nuestra unidad móvil, por favor, señora director? Muchas gracias. Víctor Hugo Rojas, adelante. Después de haber conocido este vídeo, ¿qué está pasando en el lugar? Bien, es el informe policial, principalmente de la División de Accidentes de Tránsito. Y los detalles nos va a dar de manera preliminar el Teniente Esteban Molina, quien ya está iniciando las investigaciones. Teniente, los detalles. Muy buenos días. Bien, hemos sido noticiados ahora siete y quince de la mañana aproximadamente de un accidente de tránsito, el cual se habría suscitado acá en esta zona. Hemos podido verificar que un vehículo de tipo minicarri con placa de control 5347 DDL habría impactado un muro de una infraestructura, en este caso de una empresa. Según refiere y versión de conductores y algunos testigos que han podido presenciar el hecho, el vehículo habría tomado velocidad en esta avenida y habría posteriormente impactado esta infraestructura, ¿no? En la avenida Zarzuela, bastante pendiente. Estamos viendo cómo circulan los vehículos. Y ahí es que habría esquivado a algunas personas, se dice. Bueno, sí, hay algunas versiones que nosotros obviamente en este momento estamos procesando esta información. Hay algunas versiones de que sí, evidentemente, habría esquivado algunos obstáculos, en este caso peatones y vehículos que estarían circulando por esta avenida, ¿no? Por suerte la pared ha contenido al vehículo porque pudo haber caído. Sí, es así. Hemos podido verificar que el vehículo ha detenido la circulación, en todo caso, con respecto al impacto con el muro, ¿no? Y ha detenido de que el vehículo no caiga la infraestructura. Bien, ahora van a continuar las investigaciones. Le agradecemos al teniente Molina. Quien se está retirando ya va a llevar al conductor del vehículo a la atención médica porque tiene algunas lesiones leves. Afortunadamente, no se han registrado más personas heridas, Héctor. Y, bueno, allá queda un boquete en plena pared y, además, los escombros que están al interior de lo que es una fábrica, un lugar donde se producen alimentos. Y que, afortunadamente, a esa hora del impacto que ha sufrido por este vehículo, no había nadie circulando por el lugar porque hubiéramos registrado más heridos todavía. Lo que se puede ver es que ahora la gente que trabaja en esta fábrica está, pues, colaborando con la remoción de todos estos escombros y, pues, afortunadamente, no ha habido daños personales en este lugar. Como se puede ver ahora, queda el trabajo de limpiar el lugar, Héctor. Qué golpe más fuerte contra este muro. Y los trabajadores están al interior de este lugar recogiendo los escombros. Gracias, Yalmar, por este contacto. Perdón, gracias, Víctor Hugo. 7 de la mañana con 59 minutos. Bueno, nosotros vamos a continuar con más acá en el programa.